Bandita al parecer no le gustó mi chamba al buen Don Jorge, mira Ya me van a tapando de verde Ahorita me dejo otra vez para no sentirme mal Don Jorge Así la... No, por eso me borran el Jorge a mis mamadas, mira güey Eche la grimota que me quedó aquí de este lado güey Que hola, si es nada más, no que traza, bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en el mero Xochimilco mi gente Y miren nada más andamos acá acompañando a la bandita que se rifa esta chamba tan artística Yo la llamo un arte todo este cotorreo que hacen mis compadres Que pintan las bardas de los bailes, de diferentes tipos de eventos Y son los mismos que andan pintando las bardas de nuestros eventos que estamos presentando Todos los shows de la gira por la Ciudad de México con certificado de humildad Un show por delegación Mis compitas son los que andan plasmando todo el arte en las bardas de las distintas delegaciones Si hay una cerca de su casa, mándenos fotos ahí a las redes para compartirla mi gente Y hoy los vamos a acompañar, a ayudar y a enseñarles a ustedes como es este cotorreo De pintar todas estas bardas porque seguro en cualquier parte de México han visto algo parecido Y pues sepan que es algo que hacen en chinga mis compas Que lo hacen muy bien y que lleva bastante labor Pero estos compas lo hacen ver bien fácil Así que ahorita ya estamos viendo como están dándole con todo Pasándole una capa de pintura blanca Para que resalten más las letras que van a poner mis compas Ahorita vamos a platicar con ellos Vamos a preguntarles cuánto tiempo llevan de experiencia Y a que nos digan cuál es el proceso de pintar todas estas paredes Y ya si se puede pues ahí, si no estorbamos tanto Y a ayudarles, echarles la mano Para que tenga un poquito de nuestro sello, no mis santos Esta bardita que está aquí en Xochimilco Así que bandita acompáñenos y descubran cómo se pintan todas estas paredes De los bailes y de los distintos eventos aquí en la Ciudad de México mi gente Aquí ya pueden ver cómo están rifando Las distintas labores Les presento al equipo, es el don Jorjito Y los dos Rafitas, los dos tocayos Se quedan rifándose el físico Aquí mi compa con el rodillo, el Rafa ¿Quién es mayor de los dos Rafas? ¿Aquí mi compa o tú? No ¿Tú no eres mayor? El Rafa uno le vamos a decir, ¿no? Rafita uno ¿Es el que le toca siempre la chamba del rodillo o se van turnando? No, los dos ¿Se van turnando ahí entre todos? Ah, eso todo Eso carnalito ¿Y qué es lo más complicado de toda esta chamba de las bardas? Pues buscarlas Encontrar una que esté disponible es lo perro A huevos Entonces el primer paso siempre es pasarle con el rodillo la pintura blanca Y el segundo, ¿cuál sería el que está haciendo ahí don Jorjito? Sí ¿Y él qué está haciendo? El cepillando ¿Y eso para qué es o para qué sirve la chamba del don Jorjito? ¿Qué está haciéndole? Ah, para que entre bien la pintura Ah, ya, ya ¿Para que entre todos los rincones, no? Sí Ah, eso es todo Este es el paso uno Y ya ahorita seguirán viendo cuáles son los siguientes pasos para pintar una barda ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se echan entre ustedes tres una bardita? Depende del tamaño ¿Cómo es el tamaño? Digamos, ¿qué medida es esta? Son 15 metros ¿15 metros? Ah, cabrón, está grandecillo Sí ¿Una como esta más o menos? Es una hora ¿Una horita? No, me dan chinga, ¿no, güey? En chinga, ahorita van a ver cómo trabajan bien rápido aquí Los dos Rafitas y los Jorjitos Sigamos dejándolos chambiar porque nada, les estoy quitando el tiempo a mi madre Mi gente, el equipo de chamba ya se rifó acá la parte 1 Que es de pintar las bardas de blanco Saquen su cronómetro para que vean de aquí en adelante cuánto tiempo se van a rifar En dejarla terminar a la bandita Ahora el paso número 2 Acá el buen Rafa va a empezar a trazar las líneas Acaban de poner estas dos que están ahí, las líneas negras Y mira, ven esta técnica nada más, ¿eh? Para tomar la medida exacta y no se vayan chuecos, papi Ahí está Está bien verga, güey No mames ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, pero ve este arte primero y luego nos tomamos la foto, mira No mames, güey Está bien pasado de verga ese pedo, güey Yo nunca me imaginé que fuera así de... Te lo hacen ver muy sencillo acá, los compas son los artistas Y ahora sí, ya a darle a marcar las líneas, como dice acá el compa Rafa Mira, Rafita, la verdad es que es bien sencillo toda esta chamba que en putiza, ¿eh? Ya tiene toda la medida de cada letra exacta ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este cotorreo? Acá, como 30... 30 años ¿30 años? No, vamos con razón No, vamos con razón Y ya se la rifa a Machín, mira, güey Círculo parejito, güey Muy, muy rifado Y acá del otro lado ya el don Jorjito está metiéndole el color, papi Igual usted, ¿cuánto tiempo lleva en este cotorreo, mi Jorjito? 30 años ¿Igual 30 años? De la misma generación acá del Rafita Aquí, ¿cuántos colores le va a meter aquí, Jorjito, estas letras? Dos Este y... Naranja y rojo Y rojo, se va a ver chévere, ¿no? Están van a ver el resultado, me voy a quedar bien finote Pero vean, vean qué precisión de cada uno en los trazos En la coloreada Ah, una pistola, los copitos de aquí Aquí mi compa, el Rafita ¿En qué menos de 10 minutos, mis santos? Menos, mucho menos Como en 5 o 7 minutos Ya se rifó todo el nombre Y vaya que es un nombre larguito, ¿eh? Y no es lo único que tengo largo Aparte del nombre, mi gente Déjenme decirles Van a poner aquí en la caricatura De la imagen de aquí de mi jeta Hecha caricatura Al lado del nombre Y del otro lado van a poner la fecha Pero aquí Rafita en todo En todo este espacio Se lo rifó Y ya vemos cómo le están avanzando también a los colorcitos Se va a ver chida la combinación, ¿no, May? Bien mexicana, güey, naranja, verde Y rojito, no, hombre ¿Te ayudo con la siguiente letra a mí, Jorjito? Dice, no, sí, déjalo Déjame chambear, dice ¿Hasta dónde le coloreo? Así, pero hechazo nada más, parejo Ya si la cago, oye, es de que ya estoy muy pendejo, ¿no? Cóngela bien y luego la saca Ahora, ahora, voy a sacudirla ¿Así? Eso, eso ¿Como cuando se echa una firma, don Jorjito? Exacto Ahí está ¿Y de aquí para abajo va? Ahí para abajo Derechito Derechito, derechito, derechito Hasta ahí ¿Aquí está bien? Ahí está, cierto A ver, aquí va a haber rellenado Y luego la hago así como Y ya la cagué aquí, ¿va? Sí, mira, güey Luego, luego Y aquí ¿Cómo es el retoque? ¿Como así? Con blanco Ah, ya, ya Para que se aparezca Ah, perfecto ¿Y aquí lo voy haciendo bien o...? Sí, así, así Este, eso se llama peinado El peinado, ah, jale Así está la línea con la zeta Ahora te paso el rojo y ya la acabamos en chinga, dice don Jorjito Este es el recorte Ah, mira, nada, ya la corrija acá, bien chido Este paso que está haciendo, ¿cómo se llama, don Jorjito? Es un recorte Recorte Ajá, para que quede, ahora sí que uniforme Ajá, que se va parejito todo Que no se va ningún hueco, ¿vea? Ahí está, sí Exacto Ah, perfecto La merífola ahí también, jefe, ¿cómo no? Todas Estas barras que no tienen aplanadas son más complicadas, ¿va, don Jorjito? Sí, bastante Como, ¿cómo tiempo más echan en una de estas que de lo normal? Unos, unos 20 minutos más Pero en la que puedan, ahí cáiganle mi gente Y a seguir aquí, mira, a este bonito arte de las pintadas Estas barras que no tienen aplanadas son más complicadas te Ya casi terminan de la parte de arriba de la letra, ¿qué vas a seguir ahorita después de que llenen todas las letras de acá? Hay que ponerle sombra a la letra para que resalte más. Sí, otro color todavía. Y aquí viene el espacio de la carita de este lado. La carita, exacto. Perfecto. Entonces aquí se la rifa entre todos o todos se la saben o hay uno que se la rifa más que los otros? El Rafita y el Rafa. ¿Los dos Rafitas? Sí, es el que se la ejecutan. Ah, bueno. Pues todo, ahorita vamos a seguir aquí en la pista a ver cómo se dibuja acá la caricatura. Bandita, al parecer no le gustó mi chamba al buen Don Jorge, mira. Ya me van a tapando de verde. ¿Qué pasó, mi George? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé, mi Jorge? Ya me andas borrando mi trabajo. ¿Qué tanto me costó? Para que no se... Ah, para que contraste acá, chido. Ah, va. Eso es todo. Ahorita me dejo otro, eh, para no sentirme mal, Don Jorge. Acá las citas. ¡Va, va! ¡Anda de culero! Ahí está, mira. La cita. Así la, vamos. La cita, el rojo. Va, va. Y... Despacio, despacio. Ahorita retocamos. Ahorita retocamos, Luis Santos. Tú no te desesperes, wey. Vamos por eso me borran el Jorge a mis mamadas. Mira, wey. He hecho la grimota que me quedó aquí de este lado, wey. ¿Cómo ves, Don Jorge ahí, más o menos, o...? Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Le tomas acá arriba o ya sí? Ya sí. ¿Sí? Ya sigas cagando. ¿Cómo ves, mis santos? Se descubrieron dos, tres lagrimitas por ahí, pero... Ahorita espero se pueden corregir, wey. Ahorita, ¿cuánto por ciento de la bardo ya se lleva avanzado mi buen Rafa? El 80 por ciento. El 80 por ciento. El 80 por ciento. Ya falta solo la carnita y ya este... Aquí meter otro color, así va a quedar. Vamos a meter un poco de amarillo. O sea, se va a ver finote. Eh, eh... Tú ya tienes mucha experiencia, dices que 30 años de limpiando, tenés este cotorreo. Bueno, lo que es de Vargas. Ajá. Diez años, eh. Diez añitos, eh. Guayas bastante tiempo, ¿no? Este diseño, ¿qué tal está? ¿Esto es de los sencillos, complicadoras? Está sencillo. Sí. Ah, es todo bien. Sí. Nada más que normalmente se pinta el fondo con una bomba. Una fumigadora. ¿No es con rodilla como lo hicieron? No, normalmente es con fumigadora. Ah, ahí es más sencillo, me imagino. Se seca más de volada. Ah, eso es todo. Una rociada ya de volada, ¿verdad? Ahorita también igual lo hiciste ver fácil. Con el rodillo igual quedó más o menos rápido, ¿no? Si el otro Rafa, ¿qué pedo? Ya se fue. Ahí viene, se fue a pasear. Ya te fuiste a hacer, güey, mi Rafa, eh. Qué pasión. Quiero que se hace más güey de los tres aquí. Jajaja. Los tres. Jajaja. Los tres parejos. Bueno, padre. De los tres parejos. Eso es todo, mi Rafa. Ahí los dejo seguir chameando. Ahorita les seguimos platicando. Vamos a salir. Como esas tareas que te dejaban de morro, ¿no? Nada, subir los puntitos y acá de dibujarle, güey. Así no se distingue de nada, güey. O mucho, pero ahorita van a ver. Van a ver cómo se rifan este arte mis compas. Y queda bien preciso, güey, pero no mames, güey. Ahí está, eh. Está muy raro. Nunca había visto ese cotorreo, güey. Ahorita que nos explique la técnica del mon Rafa, ¿no? Es lo que se la pinta. Mi Rafita, te tocó hoy la labor de hacer acá la carita, ¿no, carnal? Sí. Hace rato te andaba juzgando mal. Mi Rafita andaba pensando que te estaba haciendo, güey, por allá. Pero, no, ya me regresaste a parar de culo. Porque con la técnica esta de los puntitos, ¿tiene algún nombre, carnal? Esto que le hiciste acá de puntear la zona donde vas a pintar. Sí. ¿Cómo se llama, carnal? Estarcidor. ¿Cómo? Estarcidor. Estarcidor. Sí. Y ese la usan como para todos los locos que ponen y ese cotorreo. Usan así la de los puntitos. Sí. ¿Aproximadamente cuándo te rimas de terminar acá la carita, mi Rafa? La carita, unos 20 minutos. Y ya estaba lista, terminada. Sí. Vamos a ver qué tal le queda. Se queda buen Rafita, lo vamos a seguir dejando chambear. Y ya acabando, ya vamos a platicar con toda la banda porque al parecer que cuando acabe el Rafita ya estaba lista la barda. Mira, papi, ya está toda la información puesta. Embarcadero Coimanco. Hoy los espero, cabrones, en Xochimilco. Uno de los shows más perrones. El lugar está bien bonito. ¿Vas a ir, mi Rafa? ¿Qué es el show de Xochimilco? Sí. ¿Sí le pistas? Sí, también. De ahí no vamos a salir hasta el domingo, eh, mi Rafa. Domingo, sí. Como debe ser. Dejamos seguir chamando, papi. Sí. Mi gente, los invito a este tour interdelegacional. Se está poniendo de poca madre un show por delegación. Nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México. Ya los shows que están aquí ya se agotaron, mi gente. Pero todavía hay boletos en las delegaciones restantes. Si quieren comprar su boletito, en la descripción está el link para que lo compren y aprovechen su oportunidad. Ya no hay ningún boleto VIP. Todos volaron. Quedan pocos boletos. Y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad que formará parte de mi primer especial de comedia, mi gente. Cáiganle, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional, bandita. Cámara. Ya. 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 Pero mira, les quedó chido de la meta. Ya. ¿Qué sería lo que le falta? Nada más, don Jorge. Nada más. Eso es todo. Y todavía de aquí se van a otra bardita, me dicen, ¿verdad? A otra barda, es correcto. Casi, que trabajan casi diario, cada cuando les cae chamba, mi doctor, que aproximadamente. Cuando ahorita ya todo está bien, prácticamente. Sí, sí. Después de la pandemia, ahorita ya viene. Ya se regularizó todo, ¿se podría decir? Prácticamente a un 90%. Qué bueno, qué bueno. Porque sí les afectó también la pandemia a ustedes. No les bajó la chamba. Sí, mucho. Demasiado. Pero ahorita ya, como dice, ya andamos otra vez en el camino, ¿no, mi don Jorge? Exacto. Y, este, ¿cuántas más o menos en un día movido? ¿Se echa cuántas barditas más o menos? Movido así, sin pararle y estar en el camino. Son disponibles las bardas, lo echamos unas 15 diarias. Ah, cabrón, ¿15 diarias? Sí. Son un chingo, así ya tienes. Con dos cuadrillas. ¿Dos cuadrillas? Dos cuadrillas. No, pero no, está bien chingón. Una cuadrilla es como ustedes tres, es una cuadrilla. Exacto, sí. No manches, no, se la rifan más chino. Sí, salen 15 diarias. Qué chido, no. Sí, es una chamba pesada. La hacen ver fácil, pero es un trabajo pesado. Y 15 bardas en un día, miren. Y tú ahí nada más, aplastado, viendo este video, rasgándote los cojones, metiendo tus patitas en agua con sal. Y aquí el don Jorge rifándose bien chévere todas estas barditas. ¿Y los 30 años que lleva ya son dedicándose a este mismo cotorreo de las bardas o era otra chamba, como dice el Rafita? No, esto es nada más. Siempre. La pura rotulación. Eso es todo. No, es que bien. Sí se ve la experiencia, ¿no, mis santos? Alcanza a ver la experiencia del don Jorge aquí que le quedan todas muy chéveres. Y ahorita acabando se van a rifar otra. Y ya ustedes verán el resultado final de la barrita completa, ahorita que termine este videazo, mi gente. Pero van todos unos artistas acá, estos carnales, la neta. Pues miren, ya ha acabado en colaboración de Rafita y el don Jorge el dibujazo. Yo que he visto muchas de estas bardas y de pronto veía cómo trabajaban y pintaban algunas. Me sorprendió ver de cerca toda esta chamba que hacen estos compas. Espero también ustedes hayan visto acá, hayan visto algo nuevo porque estoy segurísimo que cerca de su cantón, a huevo, ha habido una barda de estas. Así vivas en Tijuana, vivas en Yucatán, vivas en la Ciudad de México, en cualquier parte de México siempre ha habido todo este cotorreo. Miren, aquí les trajimos cómo se hace desde cero, cómo termina de estar de los compas y luego orgulloso de su chamba, el bueno Jorge, mira, le toma una fotito aquí todavía a la pared, como debe ser. Así que bandita, gracias por acompañarnos en este videazo. Déjenle su like, si les latió, déjenle su like, porfa. Nos ayuda un chingo para llegar a más gente, comenten lo que quieran. Si llegaran hasta la parte final de este video, que pongan hashtag... ¿Qué, mis santos? ¿Qué ponga la banda? Hashtag Don Jorge para que sepamos que llegaron hasta el final de este video y les vamos a dar corazón a toda la banda que lo haya visto completo. Quedó esta bardita muy chingona. Espero que la bandita que viva aquí en Xochimilco y en las distintas partes donde estamos poniendo este tipo de anuncios, se tomen una fotito con ellos, tomen una historia y nos etiqueten para compartirla a nosotros en las redes sociales y que también le caigan a los shows. Suscríbanse bandita, no les cuesta nada, está ahí en corto, le pican al botón ahí, abajito de su celular, abajito de su tele, pum, en corto le pican y están suscritos. Tóquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay un nuevo video. Y suscríbanse, es muy importante porque llegando al medio millón les vamos a subir el especial de comedia que andamos preparando en toda esta serie de shows bandita. Suscríbanse porque al medio millón está arriba ese cotorreo. Gracias por acompañarnos y sigan echándole el certificado de humildad. Vayan a los shows cabrones, ahí los quiero ver. Y si quieren seguir un maratón, aquí les dejo dos videitos para que continúen viendo unos videazos de este canal mi gente. Cámara. Chau. 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 Chau.